Iniciamos este bloque informativo con la votación en el Congreso de la República que dejó sin efecto la solicitud de antejuicio contra la Ministra de Educación, Cintia del Águila. 98 parlamentarios votaron a favor de que la funcionaria continúe gozando de inmunidad. Con 98 votos a favor, los parlamentarios del Congreso de la República rechazaron la solicitud de antejuicio contra la Ministra de Educación, Cintia del Águila, promovida por el diputado Amilcar Pop, de la Comisión de Transparencia. El diputado la acusaba de incumplimiento de deberes por no presentar informes de sujeción a la Comisión de Providad, Transparencia y Finanzas en 18 meses al frente de la cartera educativa. Por otra parte, los diputados finalmente decidieron agilizar la agenda parlamentaria que estaba suspendida desde enero a la fecha por la interpelación del Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, aprobando una moción privilegiada para dejar a un lado dicho interrogatorio legislativo de parte de la bancada líder. Asimismo, se conocerán 50 iniciativas de ley de las 170 que están engavetadas. Para este jueves, el presidente del Congreso, Pedro Muadi, citó nuevamente a una sesión parlamentaria y se espera que continúen los avances. Ahora hablamos acerca de los desastres que provoca la fuerza de la naturaleza y cómo pueden convertirse estos en un problema social. Padres de familia y alumnos de una escuela de Villahermosa manifestaron este día bloqueando el paso vehicular en exigencia de la reparación del centro educativo que resultó inundado y es imposible garantizar la educación de los estudiantes. Padres de familia, maestros y estudiantes de la Escuela Oficial Urbana Mixta 673 de Villahermosa 1, Zona 7 de San Miguel Petapa realizaron un plantón con el objetivo de exigir la reparación de la escuela dañada por inundaciones y socavamiento de la carretera que pasa en la parte trasera del centro educativo que según los manifestantes, los menores no reciben clases desde el pasado viernes 5 de julio. El problema es la escuela, que ellos no han recibido clases desde el viernes 5 de julio que fue esa, imagínense, ya vamos de más de un mes y no se ha resuelto absolutamente nada. Y nosotros como claustro de maestras estamos en el apoyo de ellos tanto de los niños para la mejor reeducación de ellos como el beneficio de los padres de familia ya que ellos no cuentan con dinero para ir a pagar un colegio. Que nos reparen nuestra escuela, así ya no perdemos tiempo, así aprendemos más. Que la escuela está muy dañada, lo único que queremos es que la arreglen. Conforme pasaron los minutos, lo que inició como una protesta pacífica se tornó en un intento de linchamiento cuando un piloto de tuk-tuk se abalanzó contra los estudiantes y este tuvo que huir para no ser golpeado dejando abandonado en el lugar su vehículo de trabajo. Está súper afectado, todos, no solo, todos los que vamos queriendo circular aquí. Es molesto definitivamente, es una ignorancia querer arreglarlo de esa manera. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado que el río Coyolate en Escuintla se desborde y provoque daños a pobladores de 14 comunidades de la Nueva Concepción entre ellas Santa Odilia, Las Trochas Santa Ana Mishtán, La Sabana, Santa Marta del Mar y El Mango, entre otras. Más de 15.000 pobladores han sido afectados y las intensas lluvias han repercutido además en pérdidas importantes en la agricultura. Y en más temas relacionados a los embates de la naturaleza y sus efectos, por segunda ocasión en menos de 10 días el volcán de Pacaya reporta actividad y pone en alerta a los pobladores de las comunidades alerañas. Conozca los detalles a continuación. El día de ayer por la noche se dio un incremento en la actividad sísmica principalmente por tremor o vibración interna que nos indica que hay ascenso de magma y debido a eso se emitió un boletín especial. La alerta incluye mantener la atención en la actividad volcánica que podría aumentar en las próximas horas y atender el llamado de emergencia que pueda realizarse de manera repentina. De igual manera se espera que los habitantes de las comunidades aledañas al Coloso no pierdan la atención de lo que ocurre en el entorno en caso sea necesario evacuarlos. Los expertos aseguran que si continúa la actividad el volcán podría expulsar flujos de lava hacia el oeste del cráter pero como es habitual en este tipo de casos solo se trata de pronósticos y estos no pueden ser 100% certeros. Mientras tanto los distintos cuerpos de socorro del país informaron que también están a la expectativa del comportamiento del volcán Pacaya y preparan un plan de contingencia para atender las emergencias que puedan registrarse. La última vez que el Pacaya provocó caos en comunidades aledañas y la capital fue en mayo de 2010. La violenta erupción arrasó con todo a su paso y dejó secuelas de destrucción en varias comunidades.